Hola, mi nombre es Lucas y te doy la bienvenida a estos podcasts en donde vamos a estar hablando un poco sobre lo que es medios audiovisuales. En Mateo 25-23 encontré una lección de vida que para mí es clave. Y me gusta mucho cómo dice la versión TLA, que dice así. El hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Todo lo que tenemos en nuestras manos es dado por Dios, sea grande o chico, sea poco o sea mucho, todo. Pero absolutamente todo es dado y entregado por Dios. Ahora, no se trata de la cantidad o de la calidad que tenemos, sino que se trata de cómo lo cuidamos. Cuando comenzamos a perder esta visión sobre todo lo que el Señor nos da, es cuando perdemos el rumbo y en vez de dar gracias y cuidar lo que tenemos, nos dedicamos a criticar y a quejarnos. Estuve investigando un poco sobre la definición de la palabra fidelidad. Y dice así, la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás y cuando se rompen estos compromisos se llama infidelidad. Entonces, ¿será que cuando nos quejamos y criticamos lo que Dios puso en nuestras manos, estamos rompiendo este compromiso y le somos infieles al Señor? Si Dios puso algo en tus manos, sea chico, sea grande, sea poco, sea mucho, significa que Él confía en vos y que cree en vos. Porque nos conoce y sabe de las capacidades que tenemos para multiplicar todo aquello que Él nos dio. Pero el desafío yo creo que está en comprometernos a ser fieles y cuidar cada cosa que nos es confiada. Te animo a que puedas hacer un listado de todas las cosas que tenés, de todos los equipos que tiene tu ministerio. Imprimilo, pegaron a la ladera, llevaron la billetera y sé agradecido. Cada vez que agarres ese listado y lo leas y lo veas, dale gracias a Dios por cada una de las cosas que tenés a cargo. Y vas a comenzar a entender todo un poco más claro y a disfrutar mucho más de todo lo que viene de parte de Dios. Cuando Jesús se encontró con miles de personas que no tenían que comer, mientras Él estaba dando gracias por lo que tenía en sus manos, que eran los panes y los peces, el milagro de la multiplicación comenzó a suceder. Y acá entendí algo que es verdaderamente clave también, que cuando damos gracias, los milagros comienzan a suceder. Como dice Mateo 25-23, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas mucho más importantes. Vamos a celebrarlo. Celebremos lo que Dios nos dio, nos da y lo que nos dará. Seamos fieles en lo poco y Él hará. No te fijes en la clase de cámara que tenés o en el modelo de la computadora con la que trabajas. Concéntrate en lo que Dios puso en tus manos y hacelo hermoso. Mi nombre es Lucas y sigamos hablando de medios.